¿Conoces la impactante historia de la mujer más pequeña del mundo? Aquí te la cuento. Lucía Zárate. 1864 a 1890. Nació en San Carlos, hoy el terreno que abarca el municipio de Úrsulo Galván, Veracruz, y radicó en el Agostadero, ahora Sempoala, Veracruz, México. Fue la primera persona identificada por enanismo primordial hostidisplástico microcefálico tipo segundo. Ella quedó registrada en el libro de los Guinness World Records como la persona adulta más pequeña del mundo, con un peso 2,1 kilogramos a la edad de 17 años. Según un artículo de 1894 en la revista Strand, Zárate alcanzó su pleno desarrollo a la edad de un año. A la edad de 12 años, Zárate se mudó de su natal México a los Estados Unidos, donde se expuso por su pequeña estatura. En una exposición médica, en 1876, realizada por la Universidad de Oxford, durante una visita de Lucía Zárate, fue examinada por varios profesionales de la medicina, quienes sin duda no pudieron comprobar que tenía 12 años, pues solo pudieron determinar a través de su desarrollo dental que tenía por lo menos 6. En ese momento, su altura se midió en 51 centímetros, y su cintura se midió en 100 milímetros de circunferencia, 25 milímetros más que el pulgar de un hombre adulto promedio. Ella estaba con sus padres en el momento, Fermín Zárate y Tomás Salicona de Zárate, y se comprobó que era sana e inteligente, capaz de hablar algo de inglés junto con su español nativo. Ella trabajó por primera vez como parte de un acto de circo llamado Las Hermanas Hadas. Más tarde se asoció con el enano Francisco José Flynn, conocido bajo el nombre artístico de General Might, para exhibirse a nivel internacional. También era muy conocida como La Lilliputiense Mexicana, en clara referencia a la obra literaria Los viajes de Culliver. En 1889, fue anunciada en The Washington Post como la maravillosa enana mexicana y se describe como un pequeño pero poderoso imán para atraer al público. Cuando su tren de circo se quedó atrapado en la nieve, en las montañas de la Sierra Nevada el 28 de enero de 1890, Zárate murió de hipotermia. En la actualidad, actualmente en septiembre de 2011, la hacienda conocida como Casa Grande donde vivió con su familia, ha sido abierta al público como museo histórico. Pero como en toda persona importante, la historia se convierte en leyenda, pues se cuenta que Lucía Zárate, por su tamaño a escala bien proporcionada, fue concebida por obra de un travieso chaneque o duende. Sea como fuere, el hecho es que hasta la fecha en Casa Grande, se siguen manifestando estas energías particulares de seres pequeños. Si quieres ser parte de esta maravillosa historia, para más información vaya al sitio en internet. Casa Grande, guión, museo.blogspot.com El espacio en línea del lugar más enigmático e interesante de todo Veracruz, lleno de historia y cultura que mágicamente se ha convertido al paso de los años en leyenda. Visite el Museo Casa Grande, Conozca la increíble vida de Lucía Zárate, la mujer más pequeña del mundo que vivió en esta hacienda construida en el siglo XIX. La sola experiencia de estar aquí no lo dejará indiferente. Hasta pronto.